Fue enviado a la cárcel el chofer de la Unidad de Apoyo de Gestión Social dependiente del Ministerio. Envían con detección preventiva a la cárcel de San Pedro a Jimmy Morales, chofer de la Unidad de Apoyo de la Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia. Está vinculado con el caso Zapata. Su audiencia se desarrolló en el juzgado en suplencia legal. La defensa de Morales no logró desvirtuar riesgos de fuga, obstaculización. Aseguran que sólo recibió órdenes de Cristina Choque. Aseguran que sólo recibió órdenes de Cristina Choque.